Hola a todos y bienvenidos a Warcraft 3 Reforged, un mapa personalizado que encontré en línea una partida y bueno vamos a jugarlo. El vídeo anterior yo estaba muy feliz porque había jugado muy poco a Warcraft 3 Reforged. Ok, este juego nunca lo he jugado. Creo que es un clásico pero yo nunca lo he jugado. Ok, la música se fue a mute. ¡Me mataron inmediatamente! Ok, había que esquivar, ya. Como les dije, el vídeo anterior estaba muy feliz porque no había jugado mucho Reforged nuevo pero ahora jugándolo un tiempo me di cuenta de que está muy mal porque dentro de las cosas esenciales que yo me entretenía tanto jugando en Warcraft 3 original era el tema de las campañas personalizadas y lo sacaron. Lo sacaron gente y después bueno leyendo en internet me di cuenta que hay otras muchas cosas desastrosas en este juego. Lamentablemente esperemos que Blizzard se digne a regalarlo. Vamos a suponer que sí. Al menos hay estos mapas personalizados muy divertidos. No sé qué fue. ¡Ay! ¡Revíganme! Gracias. Soy el peor jugador de todos los tiempos. Si somos gatitos, ¿qué estamos corriendo los perros malos? Es uno que se quedó atrás estoy viendo ahí. ¿Qué? ¡Está muy entretenido esto! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me cruzó un perro. ¡Ah! ¡Chocé con el perro! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Guerreros de la noche! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¿Cómo van acá atrás? Ok, van avanzando. ¡Adelante! Están diciendo que ahora escuchan la música. Escuchamos como un pequeño fragmento de música al iniciar el mapa. ¡Ya no más! ¡Estoy alerta! ¡Conmigo! ¡Adelante! ¿Qué pasó? ¿Ayer un tipo muerto acá o no? ¡La diosa lo aprueba! ¡Uy! ¡No sé cómo es que ve ese! ¡Indicaré el camino! ¡Adelante! No se mueve ni uno. ¡Que no se mueve ni uno! ¡Bien! ¡Indicaré el camino! ¡Estamos progresando, gente! ¡La diosa lo aprueba! ¿Cómo pensaba? Hablan si en el juego hasta el mapa no le pusieron música o se escucha muy bajito a veces, como dijo alguien en el comentario, así que si escuchan algo de fondo es que yo les pondré música de fondo, para que no estemos tan silenciosos esquivando a los perritos, a los lobos. ¡Indicaré el camino! ¡El héroe de nuestros aliados acá! ¡Escuchan de repente aparece esa canción! Bien, ya estamos maestriando el mapa. Ahora no sé si es una carrera o derechamente llegar y volar. Tengo menos cuatro puntos, recién me acabo de dar cuenta. El peor corredor de los gatitos. ¿Qué es esto? ¿Botas de velocidad? No sé quién se las comió, parece que no fui yo. No me aparecen en el inventario. ¿Qué hay acá? ¿Qué tipo Endor? Indicaré el camino. A ver. Compré minas terrestres con una mina terrestre, oculta la ubicación del objetivo, la unidad enemiga que se acerque a la mina activada. Ok. Bota de velocidad, me gusta esto. Se necesita más oro. Ok. Ok. Es mi oportunidad de aumentar... Ah, lo va a salvar él. Vamos, que lo golpeé a él para poder revivirlo yo. ¿Cómo pensaba? ¿Cómo pasamos para allá? Debe haberme quedado donde estaba. La diosa lo aprueba. Indicaré el camino. Adelante. Bien, sigamos avanzando. ¡Uy, lo reyo! ¡Bien! Por fin reímos a alguien que gane algo de oro. Pero creo que no me alcanza para comprar nada. ¿Debería de volverme a buscar? Nah, estamos bien. El héroe de nuestros aliados ha caído. ¿Qué pasó? El héroe de nuestros aliados ha caído. Ah, segunda ronda. Ya, ya, ya. Ahora vamos entendiendo. Ya sé cómo se juega esto. Adelante. Como les dije al principio, la gente hablaba en el chat, en el lobby, que este era un clásico. Yo nunca lo jugué porque en mi época, cuando yo tenía el Warcraft 3, no tenía internet. Entonces era como que jugaba solo la campaña y los mapas personalizados y campañas personalizadas que yo mismo me hacía. Choqué estúpidamente con él. Ya. Pero... El héroe de nuestros aliados ha caído. Guerreros de la noche. Indicaré enemigo. ¿Cómo pensaba? Ya, parece que hay más lobos ahora. Más oportunidades para ganar puntos. No sé si lo reviví. Yo creo que no. Ok. No, no, cuidado. No sé qué pasó. No, no estoy vivo. Ahora sí. Pero choqué estúpidamente con... Ok. ¿Qué se rayan entre ellos ahí? Ok. Es mi oportunidad para ser un héroe. ¡Oh, shit! Ok. ¿Quién me rayé a ellos? Yo reviviré. Seré el héroe. ¡No! ¡Fui el héroe! Pero no mucho tiempo. Help. Estaban avanzando. Nos dejaron botados. ¡Pero miren! Todo depende del amigo verde. El héroe de nuestros aliados ha caído. Muchas gracias amigo verde. ¡Pero no me voy a dejar moverme! El héroe de nuestros aliados ha caído. Bueno, al menos la gente está teniendo mucha diversión. Alguien dejó atrapado un lobo justo donde estaba yo. ¿Por qué? Ah, es maravilloso. No confía en mis órdenes. ¡Conmigo! El héroe de nuestros aliados ha caído. ¿Cómo estás? Bien, puntitos. Y oro para mí. Para Moa. Indicaré el camino. ¡No, no, no! El héroe de nuestros aliados ha caído. Oh, shit. Esto está entretenidísimo. Ahora hay música de fondo. No sé por qué. ¿Cómo pensaba? Indicaré el camino. Oh, what the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Adelante! Pero... ¡Guerreros de la noche! Confía en mis órdenes. ¿Cómo pensaba? ¡Choqué con la cola del lobo! ¡Guerreros de la noche! ¡Debemos afuera! ¡Conmigo! ¡La diosa lo apura! ¡Pero por qué no lo toqué! ¡Guerreros de la noche! ¡Estamos en esa esperanza! ¡Estamos atrapados, gente! ¡Estamos atrapados, gente! ¡Que mueven ese lobo de ahí! ¡Indicaré el camino! ¡Pero no! ¡Guerreros de la noche! ¡Guerreros de la noche! ¡Conmigo! ¡Aaah! ¡Guerreros de la noche! ¡Guerreros de la noche! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guerreros de nuestros aliados ha caído! ¡Guerreros de la noche! ¡Hell! ¡Es un desastre! ¿Queda alguien vivo? Si alguien de ellos se dio toda la vuelta ya. ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Vamos! ¡Estoy libre! ¡Que alguien me reía! ¡Muchas gracias! Ok, esto está extremadamente peligroso. Avancemos simplemente. ¡Ah! ¡Me quise devolver para salvar esos dos! ¡Puntos para mí! ¡Droped Puff! Bueno, muchas gracias. ¡Ay! ¡En la otra vuelta está recién el... 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 Kitty Vendor. ¡Indicaré el camino! ¡Pero! ¡Pero! Ese lobo casi me lo lea Pero si le hice clic al lado ¿Por qué caminaste directamente hacia los lobos? Vamos amigo rojo, DOT, todo depende de ti O Val, no sé quién eres Muchas gracias Vamos a pasar por ahí, pasar por ahí Bien Bien, llegamos como al equipo acá Ok, ellos se van a salvar entre ellos tal vez, ¿no? Vamos a ayudar al equipo Esa fue mi ayuda Pero por querer ayudarlos terminé yo muerto Hay que tener cuidado con quien uno ayuda ¡Ey! No voy tan mal, voy menos dos Hay gente que va peor que yo, eso siempre es bueno Pero ¿Ven? ¿Qué? Aquí está complicado el paso Bien, lo salvé, lo salvé, soy el héroe No, no podemos pasar por ahí todavía ¡Ahí hay otra, 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 otra! Bien, pasamos Está poquito para llegar al Kitty Pendor Hay poquitos lobos acá El héroe de nuestros aliados ha caído ¡Ay! ¡Ay! No sé qué pasa, estoy vivo Estamos vivos para atacar ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Guerreros de la Nellos! Ya, no, por ahí no podemos pasar Ah, sí, por ahí podemos pasar ¿Pero por qué cambié directamente al lobo? No, 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 por ahí, por aquí abajito Se va quedando pasito, pasito Poquito, poquito, ¿ya? Pero Por ahí arriba, por arriba ¡No, justo se movió el lobo! Con cuidado que se pueden mover estos lobos Está descansando ahora Vamos al kit y vendor Que ahora tengo oro para comprar cosas Nice Ok, botas de velocidad, siempre es bueno ¿Qué más? Poción de velocidad Nada, estamos bien Aumenta la velocidad de regeneración del maná ¿Aumenta el nivel del héroe? ¿Por qué? ¿Qué me aumenta eso? Bueno, ya se lo compró alguien Aumenta la capacidad de maná ¿Pero para qué maná si no tengo ningún poder? ¿O tengo poderes si no los...? De hecho, sí, tengo poderes Tengo poderes que no me había dado cuenta Ok, a ver, tenemos algo de raíces Esto es bueno Aprender el camino a viento 10% de movimiento adicional ¿Ya? Aumenta la velocidad de movimiento ¿Ataque? Ok ¿Sí? Bien, tengo muchos puntos que no tenía idea Son pasivas Todas, creo La mayor mayoría Ya Vamos ¡Oh, vuelvelos, gente! Uy, casi, casi, casi Ya está bien Bueno, sería todo ¿Quién nos viene a salvarnos acá? ¿Alguna ronda 3? Uy, estos casi llegan a la catedral acá ¿Queda de envío en el equipo? ¿O alguien que esté cerca? No, de hecho, nos quedamos muy atrás No creo que se vuelvan por nosotros Los recordaremos Mejor dicho, nos recordarán Vamos a ver qué pasa acá Con nuestros amigos Ya, este es el único equipo que queda El héroe de nuestros aliados ha caído Ahí se le va a ir mal por lanzarse solo Ahí quedó Ahí quedó Por no devolverse por sus amigos El héroe de nuestros aliados ha caído El héroe de nuestros aliados ha caído No pueden No tienen cómo No tienen por dónde pasar Quedas poco Tan cerca Tan cerca Del final Bueno, no sé qué tienen que hacer acá Pero es el final del camino El héroe de nuestros aliados ha caído Ya, vamos a ver qué pasa en el En el tramo final Uy, uy Tú puedes reivindos El héroe de nuestros aliados ha caído Oh, shit El héroe de nuestros aliados ha caído Oh, no Todo depende de él No, pero todo depende de mí Espera, ¿no era yo ese? Ah, no, yo estoy acá botado Sí, nosotros estamos muy lejos todavía Ok, todo depende de ellos Uy La tensión, gente La tensión Ok, se sacrificó por uno Pero sirvió Ah El héroe de nuestros aliados ha caído No, tienen que dejarlo Tienen que dejarlo No, no, no devuelvan por él Vamos, aquí viene Está lista para revivir Aquí son los dos lobos Ok, lo revivió ¿Pero por qué se devolvió? ¿Que va a volver por mí? ¿Por nosotros que estamos acá botados? Cada tres minutos Dos segundos de canción ¡Lo logramos! Ok, ronda tres ¿Podemos hallarme dos botas? Ah, no, de hecho perdí la bota cuando ¿Me puedo hallar dos botas? Bien, voy muy veloz ahora ¿Qué más puedo comprar? No, esto porque sí Ya, vámonos Tranquilo, ahora tengo la velocidad La velocidad papullezca Multigaming Ahí está Se no se va a mover más Por ahora ¿Qué está pasando acá? ¿Qué están siendo todos explotados? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Miren el mapa Todos esos puntos Cómo se mueven ahí ¡Miren esto! ¡What the fuck! Sí, muchos gatos quedaron detrás Aunque él dice que no No cat left behind Oh, boy Oh, damn Sí, esto fue una tragedia Totalmente ¿Qué pasó con los pobres gatos? Excelente, muchas gracias ¿Cómo pasó para allá exactamente? ¿Pero what the fuck? El esuel de nuestros aliados ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Oh, pero qué! Gato rojo, por favor, ayúdanos Hemos sido revividos No sé cómo estoy vivo Bien, revivimos mucha gente Claro, tenemos solo menos dos ¡Pero se movió el lobo! Se están moviendo mucho los lobos ¡Guerreros de la noche! ¡Debemos actuar! ¡Conmigo! ¿Cómo pensan? ¡Guerreros de la noche! ¡Están los tres segundos de canción! ¡Se mueven mucho los lobos ahora! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¿Alguien quería avanzar? ¡Están todos acá! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Miren ese! ¡Miren a ese! ¡Ni yo qué doy tan mal! ¡Yo fui el que más atrás quedó! ¡Lástima! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Chan solo dos! ¡Nuestro héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Pero ya no me río a mí! ¡Yo estaba más libre! ¡De hecho estoy muy libre ahí! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Pero WTF! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ruendo al amarillito! ¡Ya está libre! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Azumás que estoy jugando en un servidor de Estados Unidos! ¡O qué sé yo! ¡Tengo mucho ping! ¡Mucho lag! ¡Claro! ¡Hay un tema del delay! ¡Sí! ¡Todos estamos muertos! ¡Salvo el azul! ¡El azul se vuelve por nosotros! ¡Es el héroe! ¡Oh, chet! ¡Owned by the dogs! ¡What a shame! ¡Ok gente! ¡Eso fue extremadamente divertido! ¡En fin! ¡Lo dejamos hasta acá! ¡Muchas gracias por ver otro video de Warcraft 3 Reforged! Esperemos que Blizzard arregle muchas cosas que piden los jugadores Yo lo único que quiero y pido es que me agreguen las campañas personalizadas Por favor, para bajarlas y crear mis propias campañas, etc. Y ser feliz con ellas ¡Eh! ¡No salí tan mal! ¡Ah no! Creo que esto no está por orden de puntaje ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡No salimos tan mal! ¡Sinamos terceros! ¡Nice! Bueno, y pueden ver aquí muchas partidas personalizadas más Eh... Póker DBC ¿La batalla del aleísmo de Helm? Pero eso será para el próximo video Que estén bien, nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¿La batalla del aleísmo de Helm? ¡Chao! ¿Losred no 12 spokeándolo de Helm? ¡Sinamos son Estados Unidos yAD ¡Suscríbete!